Hola, buenos días, amigos de Prensita, mi nombre es Alejandra y soy de Mourmalo Bisutería. Este día quiero invitarlos a hacer un corto mascarilla, más o menos como este, para este inicio de clase. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar un par de ganchos, pueden ser ganchos plásticos o ganchos metálicos. También vamos a utilizar hilo chino o puede ser también hilo nylon. Unas cuentas que tengan que ver, se las pueden conseguir, esas cuentas acrílicas, las pueden conseguir en la tienda de Mourmalo o en otra tienda que venga materiales para disutería. Bueno, el primer paso sería cortar 50 centímetros de hilo. Con un extremo vamos a hacer un nudo en uno de los broches. Para fijar nuestro hilo, aquí nos puede ayudar a alguien de nuestros papás a hacer un nudo. El siguiente paso es quemar el extremo, el sobrante del hilo y aquí vamos a necesitar que les ayuden sus papás a quemar el hilo para soñar y que no se vaya a deshacer nuestro hilo. Serían esas cuentas acrílicas o pueden ser cuentas de figuritas también. Si quieren personalizar su corta mascarilla también pueden utilizar letras y hacer los nombres. Para identificar tu corta mascarilla también puedes utilizar cuentas que tienen letras para que así lo puedas identificar y no lo pierdas. A este corta mascarilla le vamos a poner el nombre de María. Vamos a comenzar a introducir las letras. Ahora vamos a terminar de agregar más cuentas acrílicas para terminar nuestro corta mascarilla. Nuestro último paso sería colocar el siguiente broche y vamos a volver nuevamente a hacer los nuditos. Vamos a hacer nuevamente dos o tres nudos. Si te cuesta un poco, puedes pedir ayuda de tu papás. Recuerda de apretar bien el segundito para que no se vaya a sacar el hilo y tampoco se sape nuestro corta mascarilla. Igualmente vamos a cortar nuestro excedente. Miren, yo estoy utilizando esta tenaza pero ustedes pueden utilizar una tijera normal de las que ocupan en mi escuela. Y recuerden también de pedir ayuda a sus papás para quemar los hilos. Esto es para que el niño no se deshaga y no se vaya a mantener nuestro corta mascarilla. Que quedó muy lindo. Muy bien, adentro de la prensita. Así queda nuestro corta mascarilla. Miren, esto nos queda muy fácil de hacer. Y todos los materiales los pueden encontrar en esa tienda, en la May Bisutería. O en cualquier otra tienda que venda materiales para bisutería. Aquí tenemos estas otras opciones. Pueden trabajar también con cadenas de plástico, cuentas y siempre recuerden los ganchitos para trabajar en el corta mascarilla.